Muy buenas a todos, yo soy Rafa y esto es One & Core. Pues en el día de hoy vamos a revisar lo que hay en el interior de la caja del nuevo juego de Games Workshop Necromunda. Necromunda, para los que no lo sepáis, seguro que muchos os sonará, es un juego de escalamuzas ambientado en un mundo futurista de la marca británica que ya se editó años atrás y que ahora en 2017 se redita de nuevo. Lo que tenemos no es el unboxing al uso, sino es un documento cedido por cortesía de los chicos de Shard Games. Muchas gracias Alex, Manny, por colaborar en el día de hoy con nosotros. Para los que no lo sepáis, Shard Games es una tienda de wargames y miniaturas ubicada aquí en Málaga. Si os pilla cerca os recomiendo fuertemente que la visitéis. Tiene buenísimo material, un staff súper amable que os va a atender muy bien y unos precios, la verdad, buenísimos. Así que si os pilla cerca, como digo, no dejéis de visitarla. Para los que os pilla más lejos, os recomiendo visitar tienda.shardgames.es, dejaré la dirección en la descripción del vídeo, y ahí podréis acceder a su tienda online para revisar material o hacer vuestras compras, como digo, a buenísimos precios. Así que sin más, pasamos a lo que es la caja de Necromunda. ¡Vamos a ello! Bien, pues comenzamos con lo que es el unboxing del Necromunda, edición 2017. Dar las gracias, como he dicho antes, a Alex, Manny y a todo el staff de Shard Games. Nos han cedido lo que es el material de lo que es el unboxing del Necromunda, un par de días antes del lanzamiento a la venta aquí en España. Así que gracias de verdad a Shard Games. Dejo en la descripción del vídeo el link para poder hacer las compras también si queréis por Shard Games, gran tienda y gran personal. Bien, lo primero que vemos son las plantillas. En el Warhammer 40.000, en la octava edición, han dejado de tener uso. Aquí en Necromunda están vigentes. Siguiente matriz, lo que son puertas o material de escenografía. Veremos viendo cuando lo tengamos aquí en sitio en Wargame Core. Otra matriz de lo que es escenografía. Puede ser que el juego va a tener gran importancia lo que es este apartado, lo que es la cobertura y demás. Siguientes matrices, con lo que serían ya las miniaturas. Es decir que este juego viene con dos bandas incluidas. Una son los Goliath, con una estética, según lo que he visto, muy a los Mad Max, muy futurista, por supuesto. Y las Escher. Las Escher son como chicas también de este futuro. Un poco malas, chicas malas. Así que tenedlo en cuenta. Otra matriz más de miniaturas. Parece ser que son de los Goliath por el tamaño de algunas de las miniaturas. Otra matriz que nos está mostrando el compañero de Shell Games. Como siempre, no se puede ver mucho por la imagen, pero el detalle es seguro que súper, súper bueno de las miniaturas de Games Workshop. Aquí a continuación vemos lo que es el detalle de la hoja de montaje, tanto de la escenografía como de miniaturas. Y ya pasamos a lo que es el interior de la caja. Lo que es el libreto, que parece ser que va a ser el reglamento que vamos a tener aquí en España para poder tener las reglas en castellano. El reglamento, como pasa en otros juegos, como el Blood Bowl, pues vendrá seguramente en inglés. Aquí tenemos los dados para una y otra banda, me imagino, por el color que presentan. Iremos viéndolo en Wargain Core. Luego son las peanas de movimiento, las bases de distintas medidas, o sea, la 32. Y vemos que ya tienen detalle incluido. La verdad es que se agradece no tener que estar montando y diseñando la escenografía de la app de la peana. Aunque hay que confesar que es muy divertido para todos los amantes del hobby. Pero bueno, que nos arregla un poco el camino, mejor. Vemos ahora lo que es el detalle de lo que es la caja donde viene incluido el juego. Que si os fijáis es también escenografía. Es decir, no la tiréis porque puede ser muy útil para representar zonas del juego. Aquí vemos ya lo que son algunas de las cartas. El anverso se ve chulísimo lo que es el detalle, también iconografía lo que es del juego. Y aquí vemos ya lo que son algunas de las tarjetas del juego. Que por lo que veo, pues tiene pinta que son las tarjetas con los stats, o los atributos de las miniaturas que vamos a utilizar en el juego. Otras tantas cartas. Estas más bien parecen de acción o de eventos que podremos resolver. Como digo, estoy suponiendo porque no sé exactamente todavía el funcionamiento del juego ni las reglas. Como digo, en próximos días en Wargen Core podremos ver el juego in situ. Lo podemos ver otra vez más, pero ya releyendo bien cada componente. Aquí, como os he dicho anteriormente, vemos el detalle como otras veces hemos visto en Wargen Core bolsitas para guardar componentes. El reglamento que vendrá en inglés. Yo quiero decir que Necromunda lo conocí ya hace mucho tiempo, cuando era más joven. Y lo toqué un poco de pasada, pero la verdad no le dediqué todo el tiempo que quizás se merecía. Bien porque me interesaban otros juegos de la marca. Efectivamente, aquí está el reglamento en inglés, a todo color. Como siempre, Games Workshop nos delita con detalles lo que es la maquetación bastante buena. Acá, a continuación, lo que es un libreto, lo que parece ser hojas de referencia rápida a tener a lo largo del juego. Y ahora pasamos, bueno, como he dicho anteriormente, ese es el detalle del interior de la caja. Chulísima, por cierto, puede ser usado como elemento de escenografía. Hemos visto la regla también de movimiento para medir las distancias. Aquí tenéis el detalle del dibujo de habitación que puede mostrarse como elemento de escenografía. Muy chulo. Aquí nos muestran los compañeros de Shark Game lo que es el display del tablero. Lo que son mini planchas de cartón duro con un gran detalle a nivel de ilustraciones para representar las distintas zonas del mundo colmena donde se desarrollan las partidas de Necromunda. Sin duda, un gran detalle de ambientación lo que es para el juego. Se agradece, la verdad. Son bastantes flaquetas de este tipo, por lo que creo que podemos configurar distintos tableros de juego. Y ahora aquí tenemos lo que son marcadores de tinta que podemos luego utilizar en el juego para delimitar o marcar, obviamente dicho, los estados o las situaciones del juego. Aquí tenéis el detalle último de todo lo que va a incluir el juego. Como digo, las dos bandas, plantillas, regla de movimiento, las cartas, el tablero... En definitiva, la propia gaja viene con todo necesario para iniciarse en este gran juego. Aquí el detalle de todo lo que incluye, todo dispuesto, de lo que será una partida de Necromunda. Así que sin más, esto es el unboxing del nuevo juego, nueva edición de Necromunda de 2017. Bien, pues hasta aquí todo lo que trae al interior de la caja de la nueva edición de Necromunda. ¿Os ha gustado? ¿No? ¿Qué pensáis? Me podéis dejar el comentario aquí en la caja de comentarios acerca de qué os ha parecido y si pensáis compraros en la caja, con qué banda jugaréis y demás. Podéis compartirlo aquí, como ya sabéis. Decir una vez más, gracias a lo que es el staff de Shard Games, especialmente Alex, Manny y otros miembros. Y a Rubén, darle las gracias por lo que es la grabación del material de vídeo. Muchas gracias de verdad desde Wargame Core. Deciros a todos que, como he dicho anteriormente, Shard Games es una tienda de aquí de Málaga, de Wargames y miniaturas. Podéis hacer vuestras compras allí, visitarla cuando queráis. Tiene un staff súper majo, súper simpático, que os atenderá muy bien, con muy buenos descuentos y muy buen material. Si os pilla lejos, podéis visitarlo siempre en tienda.shardgames.es y ahí hacer vuestras compras de vuestro material de Wargame favorito. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un buen me gusta, compartirlo, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Y recordad, nos vemos muy pronto por aquí en vuestra casa Wargame Core y muy importante, muchos meses para todos.